Hola buenas, bienvenidos a GLEAR. Somos Elin81, Glow9 y una cajita un poco pequeñita, ¿verdad Celil? En offline, que lo teníamos prometido, que desde el Top Juegos de fin de año del 2020, que lo teníamos ahí, que lo habíamos financiado. El primer financiamiento que hicimos, no, el segundo, en Verkami, hicimos Ultreya, que lo tenemos por aquí y ya hemos hecho el juego, y después en offline, que es un juego a partir de dos jugadores, esta cajita valdría para dos jugadores, pero hay muy diferentes colores y demás que se podrían ir añadiendo hasta un máximo de ocho. Con cuatro cajas de estas, podrían jugar ocho personas. Y nada, es un juego abstracto, muy interesante, que es muy parecido al tipo Snake. Sí, de ir cortando la trayectoria del adversario. Vamos a ver cómo es la cajita y ya os explicamos un poquito mejor todo. ¿Y de quién es el juego? De Little House Board Games. Y tiene por aquí detrás el código QR, para descargarte las instrucciones. Instrucciones. Hemos guardado la cajita, pero bueno, en principio después nos quedaremos con esto, que es la Witch. Que realmente es donde viene el juego. En verde, cómo no. La siguiente si compramos será... La morada. La morada. Vale, y simplemente nos trae la caja aquí en una bolsita con las piezas. Y no sé si se podrán embolsar, plastificar, enfundar, eso. Pues la verdad que no lo sé, no sé si tendrán un fondo. Vale, como veis aquí hay diferentes colores. En color claro oscuro, hoy claro oscuro sí, verde oscuro y verde claro. Vale. Estas que está mostrando Glow, esa sería de energía, que la vamos a ver ahora. Son como digamos unos extras, unos boosters. Sí, tenemos 3, 2, 1, 0. Exacto, que tenemos hasta 3. Ahí sería la... El punto de partida. El punto de partida de una de las cartas. Y esta sería una carta típica, esa o esta. Que veis que tienen un número, tienen una entrada y una salida. Vale. Y hay que seguir siempre pues la entrada o la salida. Bueno, es la parte de atrás. Y esta es la parte de atrás. Vale. Hay las mismas cartas para, bueno, hay diferentes... Hay por ejemplo el 0, el 4, números y diferentes formas. Vale. Sí. Entonces, por un lado tenemos esta. Y esto. Dependiendo de cuántos jugadores sea, hay que disponer la mesa de una manera distinta. Vale. Eso se ve en las instrucciones. Para jugar dos jugadores hay que poner las cartas... ¿Los puntos de partida? Así, con la distancia de una carta de por medio. El tablero es, digamos... Imaginario. Virtual. Tiene que ser 7 por 7. Pero vamos a ir haciéndolo según vayamos funcionando. Podemos poner hacia aquí 6, no, hacia aquí 5. Y aquí ya no se podría ir. O hacia abajo o hacia arriba. Siempre contando que tiene que ser 7. Y si llegamos a un límite, podemos seguir... Digamos, si hay una carta aquí que se acaba aquí, puede seguir por este lado. Como cuando hacíamos... El snake. O el comecocos. Que salía por una parte y volvía por la otra en paralelo. Vale. Un poco así. Vamos a empezar a jugar. Y otra cosa. Vamos a empezar. Cada vez se juegan dos cartas de cada vez. ¿Vale? Pero la primera... En el primer turno... Solo se pone una pieza. Y en el tercer turno es cuando se puede empezar a usar... Los extras. Cuatro tipos. El acelerón. En lugar de poner dos cartas, pones tres. El frenazo. Que pones solo una carta. La marcha atrás. Que tienes que ir a la carta anterior como punto de partido. Si puedes. Porque si a lo mejor la marcha atrás no puedes usarla. Claro, hay que tener cuidado. Y el gas extra. Que es que puedes tener una carta mayores. Porque en la mano solo puedes tener 5. También hay otros tipos de juegos. Otros modos. Que es por ejemplo solitario. Hacer tú una cuadrícula solo de 5 por 5. O en solitario acompañado. Hacer con varias barajas también. Pues un... Conseguir hacer todo el cuadrado. Y demás. Pero bueno. En principio para dos jugadores. Lo interesante es esto. ¿Vale? Para empezar. Hay que sacar la primera carta. Y ver quién lleva la iniciativa. Siempre será la menor. Yo tengo un 3. Tú tienes un 4. Pero por lo tanto empiezas tú. Y pondrías solo una. Y cojo yo las... Barajamos. Y cogeríamos 5 cartas. Vale. Lo único que es así un poco caótico. Y realmente a mí me explota un poco la cabeza. Porque como soy así. Es que este es oscuro. Pero cuando le damos la vuelta es claro. Por lo tanto nuestro punto de partida es este. Claro. Porque a él le pasa lo mismo. ¿Vale? Entonces cogemos 5. 2, 3, 4 y 5. Y como yo saqué el valor más bajo. Salgo yo. En este primer caso como dijimos. Solo una carta. Y en cada turno siempre llevará la iniciativa. El que tenga el número más bajo. Vale. Una cosa. Como veis. Tienen unas flechitas que indican. ¿Vale? Lo que quiere decir. Que tú lo que no puedes hacer. Es poner unas cartas así. Porque estás yendo en contra. ¿Vale? Chocarían. Simplemente pues eso. Pues yo empiezo. Tú ya has puesto una. Y ahora como en el turno ella tiene un 2. Y yo tengo un 1. Seguiría yo. ¿Vale? Claro. En cada turno es esto. Valorar quién lleva la iniciativa. En este caso yo. Robaría una carta para tener las 5 totales. Y empezaría. Y tendría que poner ya 2. Porque robas cuando vas a empezar el turno. Después de la iniciativa. Exactamente. Vale. Pues voy a. Voy a hacer 1. Y 2. En esta jugada que es la segunda. Aún no podemos utilizar los extras. La siguiente que es la tercera. Y así podríamos empezar. Claro. Entonces yo robaría. Ahora. ¿Se atorrobas? O bueno. Podrías haber robado. Después de que yo robase. Cuando yo robase las mías. En este turno. No hacía falta que esperases aquello. ¿Vale? Vale. Y tengo que poner. 2. 2 cortitas. Por ahora tenemos una cuadrícula de 1, 2, 3, 4. Por 3. Vale. Entonces yo. La iniciativa ahora la llevo. La sigo llevando yo. Sí. Porque tengo un 1. Vale. Robamos. Podemos robar las 2 ya. A la vez. Sí. Es más sencillo. Y. Vamos. A ver. Voy a poner. 1. Sí. Ya vamos a empezar fuerte. Voy a usar una de energía. Vale. Y voy a hacer un acelerón. Voy a poner. 2. Y 3. No. Espera. No. No. Para. 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 Que me lío. Que no. No. Error. Vuelta atrás. Y pongo esta. Me ha gustado lo del acelerón. Ya. Pero al final no. Pues yo sí lo voy a hacer. Venga. Vamos a gastar una de energía en un acelerón. Pongo esta. Pongo. Esta. Y. Pongo. Esta. Y me ha ganado. Venga Irín. Una partida rápida. Ostras tío. No puedo abrir partidas rápidas y puedo volver a ganar. Yuju. La partida más rápida de mi vida. Ha sido al revés. Normalmente ganabas tú. Sí. Y he ganado yo. Estaba un poco espabilada la verdad. Me he metido para aquí. A veces hay que tener más cuidado de no meterse en la boca del lobo. Porque te suelta aún así. Sobre todo las del 1. Yo creo que las del 1 son las más traicioneras. La del 1 y la del 2. Al final te vas metiendo unos recovecos raros. Que como no te fijas bien. Cuando le toca el turno a tu compañero. Que yo creo que realmente ahí es el problema. Al otro jugador. Es cuando. Cuando caes. Y tienes que ir mejor asegurando que tengas otras salidas. En la anterior y tal. Y yo me he metido aquí en el recodo este y la lié. Pero muy parda. Pero nada. Es un juego bastante interesante. Porque al final puedes usar colores. Y sobre todo puedes jugar a líneas. Y yo creo que este juego es muy bueno. Para pasar un rato de piques de diferentes rondas. Que a ver. Que normalmente las partidas no son tan cortas. ¿Vale? Eso seguro. Pero bueno. Ha salido así. Y oye. Así quedó grabado. Ya sabéis que cuando hacemos las partidas para grabar. Ahí salen. Sí. No se repiten. Pero bueno. Que ha salido muy fail. Lo mío. Bueno. Me diste la idea del acelerón. No me di cuenta. Y cuando me diste la idea. Dije. Se la puedo liar. Claro. La he encerrado. Y nada. Es este juego que nos parece bastante interesante. Es una idea sencilla. Pero que puede llegar a ser muy amena. Así que ya sabéis. Si os ha gustado el vídeo. Dadle a me gusta. Si no os habéis suscrito por lo que sea. Suscribíos. Compartid. Dadle a la campanita para que sabéis. Cada vez que sacamos vídeo. Sabéis que dejamos el enlace del juego. Ahí abajo. Abajo en la descripción. Y nos vemos. En próximos vídeos. Adiós. Chao.